calvicie al amarrarse el cabello alopecia por tracción y lo que debes saber si tienes cabello largo y crees que estás comenzando a perderlo especialmente de la parte de enfrente y arriba quizá está sufriendo de alopecia por tracción algo peor que la calvicie natural temida por muchos es aquella que provocamos nosotros muchas veces sin darnos cuenta ya que son consecuencia de actos que pudieron ser evitados uno de esos casos es la alopecia por tracción un tipo de calvicie que se provoca cuando aquellos que se tienen el cabello largo optan por amarrárselo con peinados como el man bun u otro tipo de estilos similares aquí hablamos más al respecto respecto y lo que debes y lo que debes hacer para evitarlo la conversación sobre la calvicie y los man bun mollos masculinos surgió desde que la desde que se popularizó el estilo como parte de la ola de tendencia tendencias hipster era parte del nuevo look de los hombres barba y el man bun rompiendo con los paradigmas del pasado que exigían cabello corto para todos los hombres sin embargo algunos expertos mostraron preocupaciones sobre la caída del cabello y la alopecia por tracción pero vamos por pasos de acuerdo con los datos de las librerías nacionales de medicina de eeuu la alopecia por tracción ocurre en los individuos que tienen estilos de cabello que producen una fuerza de jale continua en las raíces capilares algo que suele ser característico de los peinados con man bun pero no pero no en todos los estilos de cabello y ahí es donde está la clave para evitarlo esta condición también puede ser provocado por usar rastas trenzas peinados de cola de caballo o hasta por usar cosas como audífonos que se sostengan en la cabeza la alopecia por tracción puede provocar daño permanente generado calvicie irreversible en las zonas más afectadas sin embargo si te das cuenta rápido del daño puedes evitarlo y el cabello volverá a crecer la se se hay en man bun como saber si mi peinado me está provocando calvicie tu línea de cabello está retrocediendo en la frente o en donde suelen estar las entradas comenzó comezón comezón y la sensación de úlceras en el cuero cabelludo tu línea de en medio cada vez se se ve más abierta lugares con menos cabello donde suelen haber más tensión algunos expertos adviertan sobre los riesgos de amar de amarrarse el cabello con frecuencia pero otros como francesa fusco dermatóloga de wexler dermatólogui en nueva york afirma que las personas sólo deben preocuparse si se están jalando demasiado el cabello con sus peinados pero que si está suelto no hay problema alguno sin embargo puede que dependa del tipo de cabello de cada persona aquellos hombres que sean propensos a la calvicie o que tengan el cabello delgado lo deberían pensar dos veces si un hombre tiene un patrón masculino en la parte de arriba jalarlo sólo sólo va a ser peor va a ser peor por otra parte si tienes cabello largo y notas que estás tirando algunos en la ducha o en tu habitación es completamente normal de acuerdo con la American Academy of Dermatology las personas suelen perder entre 50 y 100 cabellos al día sólo que los hombres no lo notan tanto cuando tienen el cabello corto lo que se recomienda para evitarlo por completo es no usar estilos de cabello que requieran amarrarlo o jalarlo o que sean muy ajustados también se aconseja cambiar los estilos de cada varios días o semanas para que no se dañe sólo una zona y pueda irse recuperando en casos más extremos de caída del cabello se debe consultar con un dermatólogo para realizar un tratamiento que excederá autor Lawrence que también es caráctico ser ser ¿ Gracias.